¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Después también mandad un saludo muy grande a mis compañeros de Adidas Me mandaron un paquete brutal No lo tengo aquí, pero en alguno de los vídeos lo enseñaréis Si no me iré poniendo toda la ropa que me mandaron Brutal, estoy súper contento Y muy agradecido, muchísimas gracias También, algo muy importante, ¿cómo se me puedo olvidar esto? ¿Somos 30.000? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Y somos 30.000? ¿30.000 suscriptores? O sea que, esto se dice muy rápido, ¿vale? En YouTube, y en YouTube, pues yo qué sé Se hablan de cifras muy grandes, siempre de 100.000, 200.000 Un millón, no sé qué, pero para mí ¿30.000 personas? Bueno, 30.000 personas realmente tuyas, tío Es que es una burrada, siempre que lo piensas muchísimo, tío Y nada, os quería agradecer Una vez más, como siempre A todos los que llegasteis los primeros Hasta los últimos que habéis llegado Muchísimas gracias Sin vosotros esto no tendría posible Y vamos a seguir Voy a quedarme ya la boca Que soy más pesado hablando Es que hablo mucho Hablo demasiado ¿Qué traigo hoy? Mira, la idea era traer un vídeo Que grabé cuando estaba de vacaciones Pero no sé qué le pasa a los archivos Que no tiran Donde voy a intentar solucionarlo Pero quería traer algo hoy Entonces, como sé Que os gustan tanto las reacciones Mi último vídeo fue la reacción de Juan Núñez Y os encantó O sea, lo ha petado Pues traigo una reacción Que hace tiempo que quiero hacer Hace bastante tiempo Desde que empecé a hacer reacciones De gente de aquí Siempre lo he estado diciendo Y este es Pappesó Sí, Pappesó Jugador del Baskonia Del 2003 Que lo reventó En la minicopa del año pasado Entonces, vamos a ver eso Los highlights De la minicopa del año pasado Él ahora Tiene 14 años En el momento del vídeo Tenía 13 ¿Sí? Estáis motivados Estáis motivados Pappesó Pappesó Pasconi A dos metros Senegal Empezamos con una entradita Primera jugada Contra el Barça Robo ¿Somos así, Pappesó? ¿Somos así, tío? Qué facilidad Parecer el mate ¿Triple? Es de tres ¡Tas! Ey, corta el pase Otro, otro mate Ey, a dos manos esta vez Nos quedamos colgados Un poco de mirar al rival Para vacilar Bien, bien Lo único que seas menos 30, tío Cuidado con hacer eso Rebote Ganasta muy fácil Vaya físico que tiene Cubopix Me ha quedado de tres ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Muy tranquilo Borro ¡Dame la, dame la, dame la! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Dame la! ¡Uh, uh, uh! ¡Yelé! 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 ¡Mira de fondo! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¿A tablero? ¿En serio? Pero a ver, no tires desde delante, hermano Todo esto es el mismo partido Tío, de tres Tiramos bastante de tres Pero a ver, el marcador me está liando mucho Ahora Vale Vale Están, los cortes están raros Vale No me jodas No tires desde ahí No tires desde ahí No tires desde ahí Eso es un poco ya Carly Esa distancia ya, hijo mío Hijo mío ¡Ey! ¡Yelé! 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 ¡A ver, la! ¡No me la pegué! ¡Pero! 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 ¡Pero, papi, tío! ¡Pero qué haces! ¡¿Qué haces?! ¡A ver, la! ¡No me para de encontrar! ¡Ah! ¡Casi la pasa! ¡Ey! ¡A dos manos! ¡Pero es el triple! ¿Poco se habla de ese triple? ¡Pero, pero, pero! ¡Vale, cambia de parte! ¡Ya has metido 30 puntos! ¡Uuuuuh! ¡Santos mates, pero aún no había habido ninguno ahí en la carita de alguien! ¡Era de esperar! ¡Es que era de esperar! ¡Este tío! ¡Este tío es un bicho! ¡Este tío es un bicho! ¡2003! ¡Madre mía! ¿Cuántos años tiene? Vamos a ver mis cálculos ¡Quinte años! Aquí tenía... ¡Ah, no! ¡14! ¡Yo tenía 13! ¡13! ¡13! ¡Me gustaría mucho ver una foto mía con 13 años! ¡La verdad que... que Pape Show me hubiera metido... unos mates en la cara! ¡Jajaja! 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 ¡Su compañero se pone las manos a la cabeza! ¡Jajaja! 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 A ver... No puedes hacerlo todo, Pape O escoges o mates o triples No se puede hacer todo en la vida, tío ¡Zurda! ¿También zurda? Es que lo que le veo a Pape es que... Que puede mejorar un montón, o sea, se le ve un juego muy, muy, que aún está por madurar Pensaba que iba a hacer una liuz de mate y me iba a quitar los pantalones y empezar a correr por la calle 2 más 1, hostia, puta tía, o sea, contra Betis jugó bien, cabrón Es que mide 2 metros en infantil, es que poco se habla de eso, y tira de 3 y hace mates, tío, que esto no es normal Esto no es normal, se habla demasiado poco de este chaval, yo lo digo, se habla demasiado poco Haz un mate ahí, haz un mate ahí Regote Que bien, que bien, que bien Mira, hay un chaval que se llama Emoni Bates, que es el lugo que bien dura en Estados Unidos Que a lo mejor hago una reacción de él algún día, y que me recuerda mucho su juego Es un tío muy delgadito, muy alto, que tira de 3, que hace mates y tal, muy parecido a Pape Y... y allí siempre se dice que es el lugo que bien dura, no sé qué Por aquí ¿Por qué no puede ser Pape, el lugo que bien dura? Hostia, como corre, madre mía Ahora hay que contra el Madrid Se le ve tranquilito, a él no le veo nada chulo Me gusta eso Eso sí Pape También la podemos pasar a veces No, no, no pasa nada, o sea, no hemos visto ¡Hostia, pase! A la, me ha caído la boca Es que, primero que hablo, pase Bueno, pues ya está, ya me caí No digo nada ¿Cómo sabías que le iba a decir en este momento y por eso la pasaste? No sé No sé ¿Qué haces haciéndole la falta? Pinta al árbitro, tío Eso era un mate, clarísimo Madre mía, vaya mate Espera, espera, quiero ver ese de antes Quiero ver ese de antes ¡Crosoval! Pero, pero qué fuerza, tío Pero qué Pero qué fuerza tiene, madre mía Vale, a ver, digo una cosa ¿Cuánta gente ves en infantil hacer lo que hace él? Cero Cero, o sea, ninguno Pero es que te digo Y en cadete A lo mejor hay alguno Pero es que hace los mates Con una facilidad O sea, llega muy fácil Corre mucho más Y lo peor es que tira de tres O sea, no es que, bueno, es que hace mates y ya está No, no, es un jugador exterior No es un pibu Es un jugador exterior Mira, vas con ya Tenéis una perla Cuidarla bien Entrenarla bien Porque puede salir algo muy guay ¿Vale? A ver Como siempre os voy a dejar el link De Basket Cantera en la descripción Como siempre os digo Hay de todo De la lanzosta de formación de aquí en España También mandar un super abrazo A Lidas Por cuidarme también Y como no Un abrazo a todos vosotros ¿Vale? Por eso de los 30.000 Os digo una cosa Hemos llegado a 30.000 Estoy muy pero que muy agradecido Y muy contento Pero esto Sigue Yo voy a seguir currando Cada día Para que os mole mi contenido Y quiero que vosotros Me sigáis apoyando Día a día Como habéis hecho hasta ahora ¿Vale? Y como siempre Dejad un like, suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Y nos vemos en la próxima